buenos días amigos de la pintura soy Ramón Palmerar y hoy vamos a hablar un poquito más de pintura de arte y de la vida misma esta mañana estaba yo en la playa porque acabo de venir y había unos zagalones allí en la playa, estaban con el móvil disfrutan de los azules del mar, de esos verdes, de esos colores, de esa naturaleza yo en mis tiempos jóvenes mi padre nos llevaba al campo allí estábamos en plan salvaje, jugando con cigarrones, con lagartijas, con lagartos, pajarillos, bebía leche de cabra la leche de cabra es la más próxima a la leche materna, pruda, que es un peligro porque la leche de cabra pudate puede producir la fiebre en marta pero nosotros estábamos inmunizados, te picaba una avispa, te picaba, allí estaba salvaje hoy día no, hoy día los niños en casa y con los whatsapp, con el ordenador se han perdido los colores, los colores del campo, los verdes, que hay una gama de más de 100 verdes el aire puro, el respirar, el hablar con la gente, con la charla, con los pueblos nosotros los llevábamos al mallarín, allí, en Málaga, en la Sierra de Frigiliana aquello era un paraíso, de los abuelos de todo fin suscribirse bueno, que tengo aquí bueno, pues aquí tengo un cuadro de mi época de 2009, de mi época de intelectualismo arriba ahí está la aguadora de Bañuc de la plaza Gabriel Miró y esto es carnavales en Venecia yo estuve una vez en Venecia y hacía un calor allí terrible la plaza de San Marcos, así, la plaza de San Marcos, así todo así lo café a cinco euros una pasta que nos comimos al dente, estaba cruda yo cogí acidez de estómago tienes que ir, uno tiene que ir a Venecia no tiene que bajar, pero con una vez, ahí va aquí hay una pirámide, aquí están los tomates, como siempre, símbolo de lo que yo hago bueno esto cerrado tema, cerrado gracias Bueno, mientras que se secaba esto, he ido al Playbook, que hoy es 31 de agosto, es mi santo. Me han felicitado el Iván Cardenal, Matri Bautista, Carmen Américo, mis amigas, he puesto una botada. Gracias, gracias. Bueno, a lo nuestro. Vamos a hacer aquí un cuadro, muy interesante. Gracias. 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 Gracias.